Hola amigos de Folclor Latino, yo soy Ale Hurtado, directora creativa de Ale Hurtado, Geramor Paitilla y Sea of the Lugna, nuestra línea creada en nuestro propio espacio con productos 100% naturales y orgánicos, hechos de una manera muy artesanal. En esta ocasión me encuentro en uno de mis lugares favoritos en Parallón, provincia de Foclé y Corner Fonte. Y quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Folclor Latino JTV, todos los domingos a las 12 de mediodía será transmitido nuestro nuevo segmento Moda y Belleza con Ale Hurtado.